Hey, en el día de hoy nos encontramos nuevamente en LittleBigPlanet3, hoy chicos y chicas continuamos con historias de otro planeta. En esta segunda parte de la serie estaré jugando al paquete de niveles de Volver al Futuro. Tengo que aclarar que nunca he visto una película de Volver al Futuro, así que probablemente no conozca a ninguno de los personajes que aparezcan en este DLC. De todas maneras se me hace curioso conocer un poco más de la saga y quizás me animo a ver las películas. Sin más que decir, comencemos con este nuevo DLC. ¡Vamos a ello! Muy bien, comenzamos. Sí, por acá tenemos a Marty McFly. Oh, quedamos atascados en el tiempo otra vez. Debemos encontrar al Doc. Toma, prueba esta patineta voladora. Me has sacado de varios líos en el pasado y en el futuro. Con toda su potencia puedes sortear curvas y rampas sin problemas. Vale, chicos. Pues empezamos. Empezamos, empezamos con el DLC de Volver al Futuro. Por acá tenemos unos cuantos trajecitos. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, hay que tomar impulso para subir un poco más alto, ¿no? Vale, vale. Entiendo, entiendo la dinámica de esta patineta. Vale, vale. Epa, aquí tenemos un nuevo traje. A ver si es que lo encuentro. Vale, por acá tenemos el disfraz del Doc Brown de 2015. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Uy, aquí hay bastantes trajecitos. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá tenemos otro traje más. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Y continuamos por acá. Hay más cosas de toggle por acá. Dice, también puedes hacer trucos con la patineta con R1. Oh, vale. Esto es como el gorro gancho, ¿no? Vale, es parecido. Es parecido al gorro gancho del modo historia, ¿no? Vale, entramos aquí a ver qué nos depara este lugar. Opa. Y acá tenemos más cositas. Vale, tomamos estos premios. Podemos ir a dos direcciones, al parecer. No estoy muy seguro. Vale, por acá tenemos unos premios. No puedo pasar, al parecer. Vale, pues supongo que podré pasar después o no lo sé, la verdad. No tengo claro, no tengo claro. Dios mío, Mr. Fusion está averiado. Mejor hagámoslo como en 1985, con un poco de plutonio. Ok, aquí tenemos al Doc Brown. Acá no tenemos, pero por suerte dejé unas cajas en mis otros laboratorios. Tres cajas serán suficientes. Preparé unos portales temporales para que viajes en el tiempo y vuelvas. Vale, vale, vale. Ahí tenemos el de 1955, 2015 y 1885. Y recuerda, alterar el pasado de cualquier forma puede tener consecuencias desastrosas en el futuro. Vale, vale, vale. Vamos a tener que ser cuidadosos. Vale, vale, vale. Vamos a ver si hay algo más por acá. Ah, vale. Podemos empezar por diferentes lugares. Bueno, vamos a empezar, obviamente, por 1955. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara este lugar. Opa, por acá tenemos un activador de calcomanías. Y bueno, vamos a ver. Uh, nice. A ver, no puedo llegar allá. Vale, supongo que tendré que subir de alguna u otra manera. Por acá tenemos... Ah, vale, puedo saltar con la patineta. Ok, ok, ok. Ok, por acá podemos ir por varios lugares. Vale, vale, vale. Hay varias zonas por las que podemos ir. Ahí está, ahí está. Vamos a tomar todos los premios que sean posibles. Vamos por acá también. Ahí está. Y continuamos por la derecha. Opa, aquí tenemos un premio. No lo he tomado. Soy increíblemente malo jugando este juego. Vale, no importa, no importa. Después lo consigo tranquilamente. No se preocupen, no se preocupen. Que detrás de cámara puedo conseguir todos los premios. De una forma muy tranquila. Muy bien, por acá tenemos más premios. Y arriba estoy viendo un cable de electricidad. Así que vamos a ver cómo podemos llegar hasta allá. A ver, por acá. Al parecer. Ahí está. Ahí tenemos otro premio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, ok. Tengo que ir para acá. Y esperar a que se cargue pues la electricidad, ¿no? Ahora podemos ir. Vale, vale, vale. Cuidadito que no nos toque la electricidad. Y no morirnos. Ok, continuamos. Muy bien, muy bien. Vamos por aquí. No sé por dónde ir, la verdad. Ah, vale. Voy por acá. Esto era solo premios. Nada más. Vale, vale, vale. Hay una cantidad increíble de premios. Ese tipo parece Steven Isbell. Pero ok. Uy, cuidado que no conseguí ese premio. Uy, uy, uy. Casi me muero. Ok, ok, ok. Está todo bien, está todo bien. Y ahora vamos por aquí. Epa, hay una pareja. Muy bien, muy bien. Y continuamos. Uy, me gusta el diseño artístico, man. Del coso. A ver, le puedo agarrar, ¿no? Oh, vale. Y cuando me agarro se quita la patineta. Vale, vale. Entiendo perfectamente. Muy bien, pues vamos por aquí. Aquí tenemos la primera caja, al parecer. Ahí está. Muy bien, muy bien. Con ese objeto rojo. Perfecto. Y ahora... Vale, y ahora volvemos. Y... Una menos. Faltan dos. Vale, vale, vale. Pues continuamos. Y vamos a por la segunda cajita. Vamos a ello. Muy bien, ahora vamos a por Hill Valley de 2015. Y vamos a ver qué nos espera en este año. En este lugar. Vamos a ver. Ok, por aquí tenemos a un tiburoncín. Opa, cuidado que me muero, que me muero. A ver, a ver, a ver. Aquí hay unos velos y portadores. Muy bien, muy bien. Ah, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, aquí tenemos el tiburón que acabamos de ver. Y, 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 y... Uy, cuidadito, cuidadito por acá. Vale, y tenemos dos lugares a los que podemos ir. Supongo que la izquierda será el camino principal. O sea, el camino secundario, perdón. Y ahora vamos por la derecha, que es el camino principal. Entonces vamos por acá. Voy a tratar de conseguir todas las pegatinas. Porque si no, si no, si no, me da, me da algo, man. Es que tengo una obsesión con las pegatinas. Con conseguir todas las, todos los premios de cada nivel. Con perfeccionar los niveles al 100%. Vale, por acá tenemos dos caminos también. La izquierda sucederá el secundario. Efectivamente, ahí está. Y ahora continuamos por la derecha. Ahí está, perfecto. Es un montón, pero un montonazo de premios. Siempre se agradece la cantidad de premios. Impresionante. Ahí está. Y ahora tenemos un autovolador. Ok, ok. Vale, vale, vale. Esto en 2015 yo no creo que se haya visto nunca. Pero ok, ok. Vamos a seguir la lógica de LittleBigPlanet. Y aquí tenemos la segunda cajita. Muy bien, muy bien. Con ese objeto rojo. Perfecto, perfecto. Y ahora solo falta una parte. Muy bien, pues vamos a ir a la siguiente ubicación. Vale, efectivamente se ha desbloqueado este lugar al que no podíamos acceder antes. Y ahora vamos a Hill Valley de 1885. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos en este año. Vale, pues tenemos dos lugares a los que podamos ir. Ah, vale, esto es para activar con una pegatina. Vale, vale, vale. Después lo haré detrás de cámaras yo creo. Y ahora vamos por el camino principal. Muy bien, este es como un lugar más del antiguo oeste, ¿no? Como se dice. Y me gusta bastante la ambientación de este año, ¿eh? De 1885. Me gusta la dinámica esta de que se parece al gorro gancho. Ok, esto se pone peligroso, ¿eh? Voy a tratar de no morir para hacer el nivel perfectamente. A ver si es que puedo subir, que me está costando un poquito bastante. A ver, ahora sí. Cuidado con la lava. Ahí está, ahí está. Y aquí tenemos otro premio. Perfecto, perfecto. Más premios por acá. Muy bien. Y ahora, vale, hay que rebotar en este saltador. Ahí está. Cuidado con el forestero. Vale, vale, vale. Ok. Uh, ¿qué hay que hacer acá? ¿Puedo seguir así, no? Ah, vale, 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 vale. Tengo que saltar ahí. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo esta dinámica, chavales. Vamos a ir por la izquierda. Ahí está todo el multiplicador. Ahora hay que esperar a que pase la lava. Uh, ¿y ahora cómo se hace? Ah, vale, entiendo, entiendo. Uh, cuidado. No, me morí. Ok, me morí por primera vez en este pack de nivel. Pero bueno, después lo puedo hacer sin morir tranquilamente. Así que no preocupación. No hay ningún problema. Vale, vale. Uh, por aquí tenemos un nuevo sonido. Muy bien, muy bien. Me gusta esta la ambientación del nivel, man. Está muy bacán. Uh, vale, aquí tenemos dos lugares por los que podamos ir. No tengo muy claro. Ah, vale, este es el camino secundario. Vale, por la derecha supongo que se llegará a la parte que estoy viendo arriba, ¿no? Vale, vale, vale. Uy, cuidado que no tomo el premio. Uy, cuidado que me muero por la lava. Vale, vale, vale. Está todo bien, está todo bien. Ay, cuidadito. Quiero conseguir este premio, pero no sé cómo lo puedo hacer. Ay, Dios mío, que no lo puedo decir. Ahí está, ahí está. Me costó un poquito. Vale, vale, vale. Está todo bien, está todo bien, pues. Ok, continuamos. Y acá tenemos la tercera y última caja. Muy bien, muy bien. Con esto supongo que terminaríamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, eso es todo. Ahora vuelve aquí de inmediato. Vamos a ello, vamos a ello. Y, epa, cuidado que me acabo de saltar un premio que estaba ahí arriba. Lo voy a ir a buscar, ¿ok? Muy bien, ahora sí tomamos el premio que nos faltaba. Y ahora hemos terminado, al parecer. No lo tengo muy claro. Opa. Otsok, esa frase lo lograste. Vale. Déjame hacer un último ajuste. Vamos a ver. Listo, ahora podemos volver al futuro. Muy bien, muy bien. Oh, nice. Vale, pues al parecer hemos terminado. ¡No! Y no, otsok ahí. Pero si necesitamos a Einstein. Ey, ahora sí, pues. Faltaba otsok. Ok, chicos y chicas. Hemos terminado el paquete de niveles. De volver al futuro no lo he terminado al 100%. Pero la completación ya la haré detrás de cámaras. Así que ustedes no se preocupen. Que esto ya estará completado al 100% después de este video. Dejaremos la segunda parte de Historias de Otro Planeta. Espero que les haya gustado este DLC. Y nos vemos en la próxima con más de LittleBigPlanet 3. ¡Chau, chau!